Y seguimos recorriendo el jardín botánico en esta decimoquinta fiesta del libro y la cultura y conociendo diferentes autores, pero también hablando con la gente, con los visitantes que vienen a disfrutar. Y por aquí está Santiago Arango, que es un apasionado de la música, pero además también de la lectura. Estás recorriendo. ¿Qué has visto de chévere para que la gente se entere y se programe hasta el 3 de octubre? Pues hay de todo. O sea, uno encuentra libros de historia, mucha literatura, grandes clásicos, libros que tienen que ver también con tecnología, que me apasiona mucho ese tema, con una tecnología que se ha insertado en la cotidianidad de la vida de todos nosotros. Entonces, uno encuentra de todo. Además que la fiesta, pues, es un parche para estar en familia, venir a hacer picnic, ver cuentería, comerse un helado con los hijos, un plan completo. Está bacanísimo. Y viste que el libro invitado es El Mago de Oz y hay varias manifestaciones artísticas como personajes que se pueden encontrar por ahí. ¿Te sabes los personajes? No, no me los sé. Dorothy, El Espantaparo, El Hombre de Salata. Sí, sí conozco. O sea, me he visto la peli, he leído el libro, lo tengo hasta uno animado, increíble, que se despliega, pero no conozco, no recuerdo los personajes. Bueno, por ahí también está el Biblio Circo, para que vaya a diseñar la pasadita. Top 3 de libros favoritos de Santiago Arango. Bueno, primero, uno de Carlos David Bravo, que es caliche, baterista de la agrupación de los adaptados, que hace un recuento muy importante en la historia del punk en el barrio Castilla. Hay otro texto que es muy importante, que está en esta fiesta del libro, que es de Construyendo el Chucuchuco, el Fondo Editorial ITM, una investigación sobre el Chucuchuco, sobre nuestra música, esa música que nos ha puesto a bailar con tantos personajes, esa relación de la música nuestra en la ciudad, pero también de esa música que fue la salsa, por ejemplo, en Cali, y cómo los caleños decían que el Chucuchuco era música plana, un libro increíble, fascinante. Y pues están estos dos libros de Byung Chul Han, que es La Desaparición de los Rituales, y Buen Entretenimiento, que son libros que hablan de cómo, por ejemplo, el entretenimiento está marcando el tipo de vida y cómo el entretenimiento se insertó en todo. Entonces, por ejemplo, como la gente para entretenerse lo que hace es que va a los centros comerciales hoy. Y La Desaparición de los Rituales es como el consumo serial, ya la gente consume serialmente, no ve los videos completos, las canciones completas, por eso las series funcionan tanto ahí. Entonces, es un ejercicio y un análisis muy profundo de la vida contemporánea, recomendadísimo. Y finalmente, este Simon Reynolds, que es un investigador que ha trabajado muchos temas, sobre todo el post-punk, aquí trabaja el post-punk, pero también ha trabajado de por qué la gente en el mundo es tan pegada a lo retro. Tiene un libro llamado Retro Manía, también recomendadísimo. Entonces, bueno, uno se encuentra aquí para ver todo. Y la verdad es que la lectura y los libros se transportan a diferentes universos, es decir, hay mucha variedad. Aquí hay un montón de librerías independientes, universitarias y librería infantil también encontramos por ahí. Entonces, es la posibilidad también como de disfrutar de esos espacios de ciudad, de estos eventos de ciudad que tanto nos gustan. Y si nos quedamos hablando contigo, nos contas una librería completa. Pero específicamente, ¿te gusta más la lectura musical o qué otro tipo de lectura disfrutas? Ve, por ejemplo, acabo de terminar un libro de Cristina Rosenbing, que es de Wood, que fue la que cantó en Cristina en los Subterranos, y que habla de su rol como femenina, cómo se desprendió de ese estereotipo de mujer rubia, bella, y cómo, digamos, se fue a un lado más humano, más hacia adentro de la música, cómo peleó con la industria, ¿cierto? Con ese, o sea, utilización de la mujer como símbolo sexual y se quiso zafar de eso, y cómo empezó a hablar de otras cosas, de la maternidad también, a criticar la sociedad, en fin. Estoy leyendo ahora la parábola de Pablo, de Alonso Salazar, que era un libro que tenía ahí en deuda, y bueno, he estado reconectadísimo con... Con la lectura y con la escritura, contanos cómo así que también vas a lanzar libro, también como para que estén pendientes de todas las personas. Voy a lanzar, si la vida lo permite, mi segundo libro, el 30 de octubre, en el Café del Teatro Pablo Tobón, se llama La Era de la Hipermúsica, Trampas, Beneficios y Retos, y como el nombre lo sugiere es analizar las bondades que ha traído las redes sociales, lo que ha traído la circulación de la música a través del streaming, a través de YouTube, pero también las trampas que hay, hay un imaginario, una idealización del ecosistema digital en favor del progreso de los músicos, pero hay unos temas ahí que son los poderes blandos, digamos que están en el servicio del capitalismo, del modelo actual, donde a los músicos les toca un pedacitico, pero ellos están felices, y dicen, no, es que me llegaba antes, me llega ya algo que nunca me llegaba, pero están, digamos que los grandes capitales están creciendo y creciendo y creciendo a partir de los contenidos que los músicos les están entregando. Es un ensayo periodístico y invitadísimos a leerlo a partir del 30 de octubre que va a salir. Bueno, muchísimas gracias, está la fiesta del libro y la cultura, esos son los visitantes, y nosotros seguiremos recorriendo para compartirles qué más encontramos en este espacio, porque en Medellín nos mueve la cultura.